Para poder dar aval en el partido de la U, se ha tenido que pasar por ese filtro. Nosotros a nivel nacional, a más de 450 candidatos, les informamos que no podían tener el aval, ni siquiera aspirar a tener el aval del partido, porque se encontraban no solamente en el tema del DAS, sino en cualquier tema, Procuraduría o Contraloría. Pero aparte, y eso no voy a dar nombres, porque no se trata aquí de significar absolutamente a nadie, pero en el partido de la U, en el departamento del Atlántico, en cuatro municipios del departamento, negamos el aval a alcaldías, a ciertos candidatos, no solamente con el criterio que aparecía en el DAS, en el certificado judicial, o en la Procuraduría o en la Contraloría, sino con el criterio que no estábamos seguros que eran personas que podían llevar los destinos de un municipio de la mejor manera.